¿Qué es la Cuenca del Lago Puelo? Si bien la región de por sí es una zona de ecotono estepavosque, donde las precipitaciones son bajas y los incendios han sido frecuentes a lo largo de miles de años, en los últimos cientos de años, debido a la ocupación humana europea, o es decir, no los pueblos originarios que tenían un respeto y que sabían manejar bien el tema del bosque, los colonos y posteriormente los asentamientos agrícolos ganaderos, en parte del bosque estalado e incendiado y esas prácticas han seguido para ganar terreno, para la producción agrícola ganadera y después para los emprendimientos turísticos y después etcétera, etcétera. Entonces, los incendios se han agravado y estamos estudiando sedimentos de lo que es un mallín, que es algo así como una vega, para ver cómo fue cambiando la historia de los incendios, es decir, la frecuencia, la magnitud y el tipo de incendios a lo largo de los últimos 10.000 años. Lo que identificamos son cambios en los tipos de bosque y cambios en los tipos de incendios, porque el tipo de incendio también está relacionado con el tipo de vegetación y con los cambios en el clima. Entonces, un cambio importante en el clima es muy probable que produzca cambios significativos en la vegetación y por ende en el tipo de incendios y en la frecuencia. Y otro de los momentos más significativos también es, como mencioné antes, el cambio en el uso de la tierra cuando la Patagonia, después de la llamada conquista del desierto, la expedición militar mandada por el gobierno nacional, desplaza a los pueblos originarios y favorece el establecimiento de colonos europeos, que venían ellos con sus prácticas agrícolas, como digo, los colonos europeos introducen sus prácticas agrícolas y para eso era necesario talar e incendiar los bosques. A partir de ahí, nuevamente cambian los ecosistemas y se introducen otras o se expande otro tipo de vegetación, que es el matorral, que son especies más adaptadas a las condiciones de sequía y rebrotan fácilmente después de los incendios.